Durante el fin de semana en el distrito de Barranca Bermeja se desarrolló un torneo nacional de tenis, evento que aprovechó el barranqueño Edgardo Zúñica Prada para sumar puntos al ranking nacional en la categoría 14 años masculino. Tras culminar su participación en el nacional, estos fueron sus palabras para Enlace Noticias. Me sentí muy bien porque logré alcanzar los objetivos que esperaba con mucha dedicación y esfuerzo, pues se puede alcanzar todo lo que uno necesita. También le quiero dar las gracias a mis entrenadores, Oscar Aranda, Oscar Villamizar, a mi fisio, a Ariana Pérez y a mi familia que siempre me apoya. La última vez que Zúñica Prada disputó una final de sencillo en el Circuito Juvenil Nacional fue la semana del 28 de marzo del 2022 en Cartagena de Indias. Su entrenador, Oscar Aranda, habló sobre el proceso que adelanta con el tenista barranqueño. La verdad estamos muy contentos con los resultados que tuvo Edgardo durante este fin de semana compitiendo aquí en Barranca Bermeja. Edgardo ya creo que es el primer torneo al que llega a final nacional este año en una nueva categoría que está enfrentando. Llevamos un corto tiempo iniciando con todo el proceso de él y verdaderamente es muy gratificante tener el respaldo de sus padres quienes estuvieron todo el fin de semana acompañándolo y fueron una pieza fundamental para que él pudiera llegar hasta la final de sencillos y coronarse campeón en dobles. Ahora lo que buscamos es seguir afianzando este proyecto que estamos adelantando con Edgardo para así en el próximo mes de julio poder dar un buen resultado nuevamente aquí en Barranca Bermeja con otro torneo nacional de tenis que se va a realizar. Fueron 15 meses los que necesitó el barranqueño para volver a disputar una final de Circuito Juvenil Nacional de la Federación Colombiana de Tenis.